¡Gracias! Esta mujer me está matando, una espina de corazón Por más que trate de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, perdido y abandonado A ver, a ver, tú sabes que vive mi amor, cuánto amor ¿Y qué dolor nos quedó? ¡Ay! Corazón espinado, cómo duele, me duele mamá ¡Ay! Cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando no es bien entregado Pero tú sabes por qué, que algún día dirás ¡Ay! ¡Ay! Cómo me duele el amor ¡Ay! Corazón espinado ¡Ay! Corazón espinado, cómo duele el amor 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 Cómo me duele el olvido Cómo me duele el corazón Cómo me duele el estar vivo Si me metí a un lado, amor Corazón desperdado 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 ¡Gracias!